Aquí me siento yo a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia, por el puertesuelo, yo soy Manuelito A que buenas amistades, hice en el camino, pues soy buen amigo De los hombres asociados, todos mis respetos, para el chaparrito Ahí traigo a mis fleres, son bien aguerridos, y para que sepan, tenemos buen equipo A que buena villa, son como familia, así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis modales, pa' saber tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme Cierra de Badiraguato, como Zulutato, me ven por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio Ahí traigo a mis fleres, son bien aguerridos, y para que sepan, tenemos buen equipo A que buena villa, son como familia, así yo los miro Otra vez la vi llorando, y me contó Que sufre mucho, y es por culpa del amor Otra vez su llanto, mi mano secó Y entre mis brazos, otra vez se refugió Verla sufrir por ese tipo, no lo aguanto Me da coraje, pues la estoy queriendo tanto Me duele mucho, me parte el alma Pues no merece que la hagan sufrir Estoy muriendo, por abrazarla Pues se merece que la hagan sonreír A que a su lado, como amigo, ya no aguanto Pues ya mis brazos han secado mucho llanto Y con mis besos, sanar mi alma Se olvidará, se olvidará cuando la hacían llorar Y con mis besos, acariciarla A que a mi lado, sabe que no sufrirá Voy a decirle que perdió su confidente Pa' convertirme en el amor que ella merece Me duele mucho, me parte el alma Pues no merece que la hagan sufrir Estoy muriendo, por abrazarla Pues se merece que la hagan sonreír A que a su lado, como amigo, ya no aguanto Pues ya mis brazos han secado mucho llanto Y con mis besos, sanar mi alma Se olvidará cuando la hacían llorar Y con mis besos, acariciarla A que a mi lado, sabe que no sufrirá Voy a decirle que perdió su confidente Pa' convertirme en el amor que ella merece Música 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 Pasan los años por recuerdos Estén la historia Música Pancho Villa que a su México dejó Música Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Música Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Música Y su grandeza lo llevó hasta general Música Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba a deletrear Música Música Descansa general Música Reposa gran tesoro Música Por tus hazañas de oro Música Mi México te amó Música Autodidacto es el nombre que merece Música Por ser valiente y que solo se formó Música Tengo con gusto la deshonra de su hermana Y allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Música Música Si ya no late aquel pecho que gritaba Música Porque rendido un cobarde lo mató Música Y que ganaron con cortarle la cabeza Música Si su grandeza que era de él se la llevó Música 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 No van a creer mis amigos Yo fui más pobre que ustedes Música También yo fui campesino Respetuoso con las leyes Música Pero el tiempo en que vivimos Música Jugar limpio no se puede Música Yo me puse a competir Con los ricos de mi pueblo Música Sembraba mi agón julí En las barrancas del cerro Música Pagándomelo a dos mil Música Nunca saqué ni el dinero Música Ahora mis siembras son otras De los de antes Ni me acuerdo Me puse a pensar las cosas Música Quería estrenar carro nuevo Música Y le sembré pura mota Música A las barrancas del cerro Música 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 A un rango muy elegante Ya me dicen don fulano Música Tengo dos o tres amantes Y algunas trocas del año Millones para gastarlo Música A diario vivo tomando Música Música Y si se me arma el relajo Entonces billetes cuando Música Música Desembolso dos tres fajos De esos que traen el venado Música La policía y federales Hasta me arañan las manos Música Música Toquen conjuntos norteños Mis corridos Y canciones Que al cabo que el cementerio No he de llevar los millones Música Trae cerveza cantinero Que al cabo el cerro responde Música 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 No hace falta un cuerpo perfecto No hacen falta tacones y arreglo Para llamar la atención de un caballero Solo falta una sonrisa Y ojos concretos Música La verdad parece es un ángel Que bajó para demostrarme Lo que es un amor infinito Música Para mi no hay defectos Te diré al oído Música Música Me enamoraste tal y como eres No es necesario salir elegante Que no te importe lo que hable la gente Porque el amor que te tengo es muy grande Me vuelve loco saber que me quieres No otra cosa que no sé extrañarte No te comparo con otras mujeres Porque tú tienes Más valor que un diamante Más valor que un diamante Música Y así suena Música La verdad parece es un ángel Música Que bajó para demostrarme Música Lo que es un amor infinito Música Para mi no hay defectos Te diré al oído Música Me enamoraste tal y como eres No es necesario salir elegante Que no te importe lo que hable la gente Porque el amor que te tengo es muy grande Me vuelve loco saber que me quieres No otra cosa que no sé extrañarte No te comparo con otras mujeres Porque tú tienes Más valor que un diamante Más valor que un diamante Música 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 Voy a cantar un corrido para un hombre distinguido Es nacido en Culiacán Pura gente de verdad Residente de Guanatos Anda para arriba y para abajo Por Tijuana y el DF muy seguido lo verán Música Me gusta mucho la fiesta Escuchar música en vivo Con las botellas de vino Es joven deporte fino Tiene muchas cualidades Tiene muchas cualidades Y una es la de ayudar No le gustan los problemas Le gusta más respetar Música Y también que lo respeten Porque la mecha se enciende Con seguro en la mano Y una dama por un lado Él es de pocas palabras Pura gente de verdad Cuando hay ganas de un norteño En Monterrey me divierto Sin olvidar los principios Los que me enseñó mi papá Música Ser humilde y sincero Es lo que me identifica Tener contenta a mi gente Gracias a la que me cuida Por creencias religiosas Allí en Cuba me verán El agua me abre el camino Y nada me ha de faltar Música Y de nuevo en Culiacán Los oijados sonarán Armen una buena banda Que empiece la desvelada En un antro o en el rancho Donde quiera me da igual El hombre de porte fino Aquí quedo socorrido Saludos pa' Culiacán Muy seguido nos verán Música 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 En un carro de esos del toro endiablado Se le ve bien escoltado Cuando se sale a pasear Cuatro Mercedes le van poniendo cola Recorriendo el pavimento Con un blindaje especial Muchachos bajan de las unidades Son de harina todas las actividades Llega a la merca y se va Música Con un saco y unos lentes color negro Despista bien la mirada Y si se traslada a un lugar Lo acompañan bien armados Sus catrines Inteligencia y fusiles Para alta seguridad Una super Una bañadita en oro No descuida para nada Nunca el toro Cuando se va a trabajar Música Con lavanda y un whiskyto Entrele duro y bonito Porque se va a divertir Música Ya se prendió un cigarrito Desde que va forjadito Se tiene que consentir Por un lado se le divisa al turista Son amigos y un equipo especialista Pa' lo que va a proseguir Música Un buen ejecutivo lo recoge allá en la silla Cuando quiere ir pa' Durango en un yetzón particular La tierra que se pisa no se olvida fácilmente Cuando anda un poco estresado Su rancho va a disfrutar Se regala un carrito Pa' salir a dar la vuelta La Meche 6x6 Que en México Solo la encuentran Hay nomás para aclarar Música Un perfil de gerente Va a recorrer el continente Para expandir su mercado Ya no solo es nacional Los vecinos, los placeres La familia y los deberes Los carga siempre en la mente Son algo fundamental Este hombre Una vegana Una bandera Pa' moverse Tiene su propia manera A pesar de su cortedad Música Y otra vanga Y otro whisky Que siga tronando bonito Que siga tronando bonito Porque se va a divertir Música Ya se prende otro cigarrito Ese también es forjadito Se tiene que consentir Por un lado se le divisa al turista Son amigos y un equipo especialista Pa' lo que va a proseguir Música 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 Que recuerdo mis inicios con el Chapo Por allá los ochenta y los noventa Fui del grupo famoso de los catorce Sé que muchos por ahí todavía se acuerdan Si peleamos con tantos cerros y brechas Y de Culiacán a todas las fronteras Las células y la rueda Logramos establecerla Música Cuando dejó la silla Miguel Félix Antes de eso también repartió las plazas Uno se fueron directo a las fronteras Y de ahí se pronosticaron las batallas Y como no respetaron los acuerdos Mi familia me ha pedido bien recuerdos Y como éramos de guerra Ahí nos terciamos los cuernos Música Y me acuerdo a mi compa barbarino Al que amado le dio aquel regalo caro Fuimos grandes amigos en circunstancias Que yo creo que muy poquitos han mirado Borrudos y dobles rodados blindadas Y a la muerte siempre dejamos plantadas Pero el tiempo y el destino Alguno logró encontrarla Música Y a la esculta y compañero del mochono Como olvidar la palma y el vallecito A Miguel y Miguel y sus guitarras Montados en mula sobre los riscos Les llevamos serenata a las muchachas Y de rancho en rancho las noches pasaban Alfredo era un caballero Logro conquistar a varias Música Un Arturo por allá por Obregón Por Querétaro, LF y Cuernaval Sé que siempre estuve al cinto en mi función Y al que me lleve seguro es que estorbaba Yo soy de la Sierra de allá de Durango De Chihuahua y Guadalupe y Calvo Y para no dar tanto norte soy del Triángulo Dorado Un camino sin salida fue mi vida Y entre lo bueno y lo malo navegaba Un buen trago de coñac me puso alegre Y me senté a recordar esas hazañas Un saludo para todos los que estén Saben que mi lealtad aquí está al cien Hoy soy un desconocido No me pregunten por qué Música 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 A veces me pongo a pensar Música 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 Pero aún me siento fuerte A veces siento quebrarme Cuando recuerdo a Vicente Pero si no llora el niño ¿Cómo va a llorar el jefe? Bernardo, Alonso y Ramón Gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas Y aún seguimos unidos Compa Peña no se sienta Saber que nunca lo olvido El dinero da poder Pero no contra una vida Si no ya hubiera comprado La de aquel que se fundía Hacerle un regalo a mi hijo Sería su eterna alegría El árbol sigue de pie Sus ramas le dan la vida No sé quebrar al viejo Amor, hace falta todavía No se preocupe compadre Que este hombre no se retira Corazón es ¿Qué no se está? Corazón de mi amor, no te puedo olvidar Yo prefiero sufrir que dejarte de amar A ver quisiera ser, para poder volar Y en tus brazos caer, y tus labios besar, como lo decía ayer Yo quisiera, que tú me comprendieras Que calmaras la hoguera, y llorando me dijeras Corazón de mi amor Música A ver quisiera ser, para poder volar Y en tus brazos caer, y tus labios besar, como lo decía ayer Yo quisiera, que tú me comprendieras Que calmaras la hoguera, y llorando me dijeras Corazón de mi amor Música Música Que manera de echarme al olvido Cuando mal necesito tu ayuda Música Hice mal con engreirme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido Música No cometo esta triste locura Música Ya que tú me enseñaste a quererte Un amor y pasión desmedida Música Antes de irme Antes de irme de ti para siempre Ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela Perderte Vete pues y que Dios te bendiga Música Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo Música La tristeza tan grande que traigo Música Este adiós para mi es un castigo Música Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Música Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Música Música Las lágrimas de un recluso Salieron del alma y causaba el gran daño Que provocó la noticia De que en Culiacán Están velando a su hermano Era Manuel Torres Félix Con clave el 14 Y apodo el ondeado Música El que lo llora es un hombre Muy hombre de nombre Y Javier es su hermano Música Octubre 13 del 12 Pobladoso viejo Fuiste el escenario Música Ya que el combate suicida Batalla abusiva No contra varios Música Más de 28 soldados Fuertemente armados Contra un mercenario Música Que les peleó hasta la muerte De frente valiente Que no nace en diario Música Váyase tío Pa la casa Ya no está su raza Y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos Vienen codo a codo Con los del gabacho Música No se preocupen sobrinos Agarren camino Y al rato los guachos Música Pero antes que se despidan Traiganme comida Flebes no sean gachos Música Palas desde la azotea Les tiró la DEA Y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo Y con otra los perros Del suelo atacaban Música Las dos tronaban a un tiempo Más de cuatrocientos Tiros disparaban Música Pero se le acabó el parque Y boludos y tanques Ahí lo remataban Tres días antes de su muerte Les pegó muy fuerte A los militares Esa vez les quito el hipo Estraía su equipo Y cincuenta unidades Música Los hizo correr al modo El gran viejo lobo Les causó pesares Música Así lo hizo muchas veces Incontables veces En varios lugares Música Lo llevaron a los llanos Amigos y hermanos Ahí todos lo vieron Música Cuentan que los altos mandos Del cielo volando El viejón despidieron Música Su caballo consentido Pegó un relinchido Que todos oyeron Música Ese día el cuaco Sin fuete Sin rienda Y jinete Bailó en el potrero Música Descansé en paz Descansé en paz compadrito Faltaba poquito Pa' que lo mirara Música Atrás quedó su cuchillo Disfruté al tachillo Que tanto extrañaba Música Su muerte me duele tanto Pues no sabe cuánto Yo acá lo he soñado Son palabras de Javier A su hermano Manuel Hombre es de sangre brava Música Música El día 11 de enero Del año noventa y seis Música En la mega capital Emboscaron Emboscaron A Javier A Mansalva Lo mataron El chino andaba Por él Música Ellos no se imaginaron Que no iban a regresar Música Al lugar donde llegaron Les tenían formado el plan Porque les interceptaron Llamadas de un celular Música Manda la perra muy brava A todos A todos quiere morder Vicente anda Muy dolido Por la muerte De Javier Van a sobrar Muchos gorros Ustedes Lo van a ver Música Las notas de este corrido Música Donde quiera Donde quiera Se oirá Música Por allá Por Nocorriba Y también En Puleacán Javier Díaz Se llamaba Sé que no Sé que no Lo olvidarás Música Adiós Toda Mi familia Adiós Adiós Música Adiós 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 No van a ver El último beso que me diste Que me diste embriagaba de placer Lo recuerdo porque siempre me quisiste Me quisiste como yo me quise ayer Aunque pasen los años lentamente Tu recuerdo no se borra de mi ser Ese beso no se olvida fácilmente Porque sé que tú me quieres Como yo te quise ayer Aunque pasen los años lentamente Tu recuerdo no se borra de mi ser Ese beso no se olvida fácilmente Porque sé que tú me quieres Como yo te quise ayer Como yo te quise ayer Como yo te quise ayer